Hola esta es la segunda parte del documental antes de que empiece el video quiero decir que pueden suscribirse al canal de mi amigo para eso click a la pantalla. Misterio perdura por más de tres décadas fue centro de especulaciones y rumores es mitad hombre o podría ser una especie nueva y desconocida wally está convencido de que oliver es diferente decidió poner fin al debate de una vez el mundo sabría realmente quién o qué era oliver para aclarar el misterio tomaron una muestra de sangre y pidieron a los expertos en ADN que llevaran a cabo los estudios genéticos más completos que jamás se le hubieran hecho por fin su verdadera identidad sería revelada ya los dedos del diá 어�altan se venían adecuación para los experimentos los tres tres son la purifada mitochondria de la DNA y elegimos la prueba de la prueba de la prueba de promocionas para determinar su identidad personalidad y si fuera un descubrimiento la razón por eso es porque humanos tiene 46 homos Al fin de cuentas, Oliver no es un híbrido hombre-chimpancé, pero ¿habrá una razón genética que explique la similitud de su aspecto y su conducta con los del hombre? El Dr. Eli y su equipo estudiaron a fondo la composición genética de Oliver para ver si encontraban algo inusual. Su descubrimiento lo sorprendió. Los estudios genéticos más profundos realizados con Oliver indican que, a pesar de ser chimpancé, es diferente. Está claro que es una especie muy rara, oriunda del corazón de la selva congoleña. Sabemos que no es cruza de hombre-chimpancé, pero ¿podría ser un ejemplar de una especie aún desconocida? Él es un chimpancé muy rara, creo que es un chimpancé mutante, pero no hay evidencia en este punto, debido a los datos genéticos, que Oliver es un chimpancé, que Oliver es un chimpancé. Place de simio. Una teoría dice que Oliver podría ser una especie de fósil viviente. Hace 10 millones de años había más de 50 especies de simios. La Tierra era realmente el planeta de los simios. Pero 3 millones de años después, la mayoría desapareció y fue reemplazada por el hombre. Lo que nos hizo dar el gran salto evolutivo del simio al hombre parece haber sido la capacidad de caminar en dos patas. Este fue el acontecimiento clave que nos llevó a hacer lo que somos. ¿Es posible que Oliver fuera una reliquia de ese periodo? ¿Un antiguo eslabón de la era de transición que vio al simio convertirse en hombre? Podemos encontrar que hay una reliquia de chimpancés en algún lugar en el bosque que ha sido, hasta ahora, no descubierto. O podríamos encontrar por qué el comportamiento, el sentimiento, la rejección de otros chimpancés, hace a Oliver diferente. Hasta que encontremos otra criatura como Oliver para compararla, el misterio va a perdurar. Actualmente Oliver es un anciano que despide sus últimos años bajo el sol de Texas. Su hogar, ante todo primates, ofrece refugio a todo tipo de animales desde 1978, pero se especializa en simios. No tiene fines de lucro, por eso su conservación se hace difícil. Wally intenta juntar dinero para construir un nuevo recinto para Oliver. Para Wally, Oliver es importante. Podría pertenecer a una nueva especie de la cual quizás sea el único ejemplar. Estoy totalmente convencido de que hay un misterio sobre Oliver. Es diferente. Es una criatura que es parte de lo desconocido. Oliver no es un híbrido, pero los conocimientos para producir una criatura híbrida son suficientes. Lo que frena a los científicos no es la tecnología, sino la moral, que tradicionalmente tiende a no durar demasiado. La historia de vida de Oliver es fascinante, pero el precio que pagó fue muy alto. Hoy vive cómodo y hay gente que lo cuida, pero su vida no siempre fue así. Esto puede ser un mundo muy cruel para algo que es diferente. Y cuando eres diferente de todo lo demás que es conocido, va a ser una vida muy difícil para ti. Y él es la prueba de eso. A half human, half chimpanzee creature brought into the world by humans estaría en un horrible estado. Y forever en miseria y limbo. Jamás hubo un animal como él. Y a pesar de que el hombre haya hurgado profundamente en su genética, Oliver aún guarda en secreto el motivo de su aspecto y su comportamiento tan humano. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!